Oye que rico Para bailar y gozar En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mi trabiba no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Música Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir Música No puedo encontrar la dicha en la mujer Música Si me besan y me entregan su querer Música Música Se me alejan para hacerme un infeliz Música Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Música En el me ahogarán para morirme borracho Música Voy a escribir en mi diario Música Que voy vagando por el mundo Música Ay que dolor tan profundo Música Vivir triste y solitario Música Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Música Música